Gracias por seguir la página de Los Consentidos de Venezuela Gracias por el apoyo que le han brindado a esa página Síganos en nuestras redes Los Consentidos de Venezuela ¡Sigue! ¡Ganque! Y esta es la vida de un triste payaso No hay licor que me ayude a olvidar mi dolor No hay mujer que me ayude a asociar este amor Estoy sufriendo Estoy llorando Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me venían a reír Pero no saben que estoy Destrozado de amor Esta es mi vida Así vivo yo Así muero yo ¡Oye! Y esta es la vida de un triste payaso No hay licor que me ayude a asociar mi dolor No hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy sufriendo Estoy llorando Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me venían a reír Pero no saben que estoy Destrozado de amor Esta es mi vida Así vivo yo Así muero yo ¡Oye! Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me venían a reír Pero no saben que estoy Destrozado de amor Esta es mi vida Mi vida Así vivo yo Así muero yo ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, Richard! ¡Gózalo, Nasa! ¡Gózalo! ¡No te dejes, Nata! ¡No te dejes, Nasa! ¡No te dejes, Nasa! ¡No te dejes, Nasa! ¡Saca la casta! ¡Saca la casta! ¡Dale por mí! ¡Dale por mí! ¡Dale por mí! ¡Ajá! ¡Ay, Rada! ¡Ay, Rada! ¡Sabroncito, sabroncito! ¡Qué, qué! ¡Saca la bailar, Richard Cabrera! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Oye, Richard! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay! ¡Llegué! ¡Dale, dale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Así es que se baila, compadre! ¡Así es que se baila! ¡Así es que se baila! ¡Así es que se baila! ¡Dale para adelante! ¡Guipa! ¡Qué, qué! Sabrosito, sabrosito Gozala compadre, gozala compadre Vamos a ver si es hora, vamos a ver si es hora Dale pa' bajo, dale pa' bajo Dale pa' bajo, dale pa' bajo Dale pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Ay, chamo Chuchu Mamá, Federico, me está molestando Este sigue, pare Llevo la vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me venza a reír y pero no saben que estoy destrozado de amor Esta es mi vida, mi vida Así vivo yo Así muero yo Oye Richard Zúmbale, zúmbale Síguela, 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 síguela Sabrosito, sabrosito, sabrosito No la dejes, no la dejes, no la dejes, no la dejes, no la dejes Ay papá